Una vez más se presenta en vivo Maracuyá Tropical Desde la Unión Chacatongo en vivo para todos ustedes Iniciando esta fiesta con la rolita de que siga la danza Disfrútenlo en vivo estamos desde la Unión Chacatongo para todos ustedes Maracuyá Tropical Maracuyá Tropical Maracuyá Tropical Maracuyá Tropical Maracuyá Tropical ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué digo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí quedó! ¡Eso es aplauso para ustedes, hombre! ¡Eso es!